Hola. Suscríbete a mi canal y dale me gusta a mis vídeos. Demet Özdemir, que ha estado fuera de la vista durante mucho tiempo, apareció frente a la cámara en la ceremonia de premiación para recibir el premio que ganó. La famosa actriz Demet Özdemir asistió anoche a la ceremonia de premios honorarios a la trayectoria organizada por la Universidad de Kultur. El famoso actor, que habló sobre el ego y las ambiciones en la comunidad artística, también habló de su bufanda de mil dólares, de la que se habla mucho estos días. El famoso actor Özdemir asistió anoche a la ceremonia de premios honorarios a la trayectoria organizada por la Universidad de Kultur. Özdemir, que los estudiantes consideraron merecedora del premio Mejor Actriz del Año, dijo, estos premios demuestran que estoy en el camino correcto. Demet Özdemir evaluó los egos y las ambiciones en el mundo del arte de la siguiente manera, puedo decir que nunca he estado involucrado. La paz es aún más importante para mí mientras hago mi trabajo. Supongo que de todos modos es un ritmo agotador, no. Estaríamos muy contentos si pensáramos en algo más. Esto me parece más exacto. Demet Özdemir, que ha estado involucrado en rumores de amor con Kadir Gunes en los últimos meses, planeó unas vacaciones en Uluda para su cumpleaños, incluyendo a su novio y amigos. Özdemir dijo lo siguiente sobre sus vacaciones, Uluda, tuvimos unas vacaciones estupendas. Como no nevaba en Estambul, queríamos ir a algún lugar cercano. Era una fiesta blanca. Fue divertido y estaba feliz de estar con mis seres queridos. Muchas gracias, concluyó sus palabras. Entonces ella admitió que ella también tenía novio. Han aparecido fotos detrás de escena de las vacaciones en la niña y que compartimos la semana pasada. Demet Özdemir no estuvo solo en esas vacaciones. Sus amigos pero también su novio estaban con ella y ella no se opuso a las preguntas que le hicieron y por eso admitió que tiene novio, creo que pronto veremos sus fotos con su misterioso novio. Feliz, aparentemente escondida porque ha!